Música Y hola amigo de Youtube, yo pensé que estaba grabando, pero no, no es así, así que, vamos a un toque sin frameado, esperá que configuro el frag para 60 FPS O no, sí, sí, un segundo, joder, entonces, si estábamos a poca vida lo matamos, iba a ser épico, alejate, ¿por qué? Viene el lobo de más, que venga, venga el lobo ahí, para ralentizar y para ayudar a no correr Que venga, venga el lobo ¿Te ayudó o no? Como quiera Dale, dale Dale, Loreter, lo podemos OLE La que le hice No sé, pero este está perdido Muere Murió No te pude curar, o sea, porque estaba lejos tuyo Entonces apreté la D para curarte con el poder y no llegó No, no Me atacan Me cago en la ulti del otro encima No, no, no Uy, no, no Uy, no, no Uy, te cago Bueno, fue épico, una doble ahí A que lo mato a este Hace lo que se escape y lo mato yo de acá Loreter, dale Es tuyo Siiii, nena A ese Ahi, te ayudó Van a venir por acá Mirá lo que le saqué con el statico, bestia humana No me tienen que hacer fotos a mi Que hacen más daño a ellos Corre, corre, corre No importa, dale, matalo No, yo le voy a matar ¿Viste lo que le saqué con el statico, Darius? Dale que lo matan Loreter y me pongo a llenar, boludo Un support matando a este que no se ni como se llenamos Llegaré Llegaré Si, si boludo Lo mataste Lo mataste Dale, te tristeza de vida Dale, dale Dale, dale Me quieres llenar Quedé sin nada Moríte Corre, corre, corre Nooo Joder Jajaja 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 León a up Básicamente no me compro botas Básicamente no me compro botas porque ya simplemente corro a 396 sin botas Y al final de la win me compro botas siempre o casi al final Como corro bastante rápido No se ve que corre rápido por la animación de Teemo, pero rápido corre Abajo, Teemo ¿Qué? Ahí Acá me Por acá está Esta cosa ¿Dónde estará ahora? Ya fue Joder, es que partida esa que estamos sacando A la carga ¿Copio? No, 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 no Muerto No, 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 nada, ya armado Ya está Estamos muy OP, Loretra Rompieron torre, pero bueno, una torre no hace nada Ahora me hago blue y ya está, me regenero toda la vida Mirá lo que te están diciendo Ah, me voy a despertar a casa Baby Eh, 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 ¿Cuál? ¿Cuál? Acá hay un chavo Acá, mirá, mirá, Loretra Y acá hay otro No Loretra, corre, vení para acá, vení para acá, dale, dale, dale Loretra, corre al hongo Como si lleguen Dale, corre, corre al hongo, inútil No te vayás para donde no hay hongo Es que no vas a llegar ni a malo Se piso el hongo Asistencia asegurada Eh, es real Mirá lo que le sacamos Cáguese hijo de puta Somos el Team B este Mirá se carguaron a los muñecos boludo Los muñecos, no Los muñecos El Team B Acá, Loretra ¿Dónde? No sé, para el cual lado va a salir Somos la puta bestia, me tienen miedo todo Vamos a... A romper mis Se cuenta en un juego que yo no conozco ni los simbolitos Estamos muy OP boludo Joder esto, KS, me cago en Loretra Llegó a pegar Lo maté yo, por suerte Por el veneno y todo un poco Boludo Lo saco como 300 ya de daño mágico nomás DOS ERRITAS Yo no puedo entrenar Lo he terminado Mirá el último item que tengo comprado El número 5 en mi inventario Es super épico este No puedo Joder, que partidaza 774 de farm 27 27 7 farm No se puede No se puede Farms 6 Corre farm Mirá lo que en que día quedó Joder, mandarme No No, acá No, soy tanque No me... Super team al rescate Mirá mirá Ahí tenés, super team al rescate Mirá Loretra Hay que ser que los dos Tengo manda Tengo manda VAMOS POR EL CULO TODOS 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 VAMOS POR LOS LAS MENO VAMOS POR EL CULO TODOS VAMOS POR EL CULO TODOS VAMOS POR EL CULO TODOS Es que si no les pego no me regenero ¿Entendéis? No se broma No se broma No se broma No se broma 2 AKP Joder, murieron todos boludo No me dijeron Que lo que saca a Teemo así es una bestialidad Mira Otro y otro Triple Cuadra Cuadra en liga, me meto a la base No, ahí ya no, 2.000 te saca esa torre Pero 6 una bestia Teemo así Un triple Triple en cuanto, 10 disparos Te juro, no le dices Soy mas soporto vos El otro ilustre viene corriendo Si gasotito, mira como te va Lo espero acá, mira El otro Eso ahora gramo Mira, ni bailo No me mata No me mató Que partida hace, recognise loco Que partida hace, casi así Partida hace, loco Bueno, así que ahí tienen para los que me quieren agregar y así que hasta el próximo vídeo y la próxima partida la empiezo a grabar al principio así que adiós